Quizás una de las armas más doloríficas de la guerra de Ucrania son las bombas termobáricas, un arma que utiliza oxígeno en el aire circundante para generar una explosión alta temperatura y presión. A diferencia de las explosiones convencionales, las bombas termobáricas expulsan un aerosol o gas inflamable que se propaga en el aire, mezclándose con el oxígeno ambiental. Posteriormente, este aerosol es detonado, formando una nube de material combustible que causa una explosiva excepcionalmente destructiva. Y si de por sí esta arma ya era aterradora, recientemente, los rusos han empezado a usar proyectiles termobáricos en una nueva variante de los equipos ATGM-9M-133 Cornet, los cuales se caracterizan por dejar otras partes de su función como arma antitanque para convertirse en armas especializadas antipersonal. El Cornet, introducido en la década de 1990, ha revolucionado la lucha contra vehículos blindados, ofreciendo a las fuerzas armadas una herramienta potente y versátil. Se ha ganado una reputación por su impresionante alcance y precisión, capaz de golpear objetivos a varios kilómetros de distancia. Este misil se destaca por su sistema de guía láser, que asegura una precisión casi quirúrgica. El Cornet está equipado con una ojiva en tándem, una tecnología avanzada que le permite enfrentarse eficazmente al blindaje reactivo explosivo, ERA, y al blindaje compuesto. El blindaje reactivo explosivo, comúnmente utilizado en vehículos materiales modernos, está diseñado para detonar ante el impacto de un proyectil, disipándose la energía de la penetración y protegiendo el blindaje principal del vehículo. La ojiva en tándem del Cornet aborda este desafío de manera ingeniosa. Su primera carga explosiva está destinada a detonar el ERA, mientras que la segunda aprovecha la vulnerabilidad temporal creada para penetrar el blindaje principal. Aunque parezca contradictorio, una de las paradojas del diseño de los misiles guiados es que necesitan mantener una trayectoria de vuelo estable hacia el objetivo, pero al mismo tiempo, deben ser lo suficientemente inestables como para ser maniobrados mediante superficies de control relativamente pequeñas. Por esta razón, el Cornet incorpora una característica distintiva, su trayectoria en espiral, la cual mejora la eficacia de este sistema de ojiva en tándem. El misil tiene dos boquillas de motor de cohete que están ligeramente inclinadas para inducir una rotación rápida y ligeramente descentrada a lo largo de su eje, lo que produce su distintivo bola en espiral. Este vuelo en espiral estabiliza el misil en vuelo, tal como la bala de un arma, pero al estar descentrado mientras gira, le da la inestabilidad que necesita para el sistema de control. Además, al girar, el misil presenta diferentes ángulos de impacto en rápida sucesión, lo que reduce la posibilidad de que el ERA se active eficientemente y aumente la chance de que el ojiva alcance y penetre el blindaje al objetivo. Ahora imaginemos el Cornet con esas capacidades, pero equipado con proyectiles termobáricos. Conocidas como 9M-133-F1, se trata de una variante antipersonal clásico Cornet, el cual ha tenido un uso extendido no solo en Ucrania, sino que ha visto incontables escenarios bélicos desde que entró en producción en 1998. Incluso, ya se ha reportado que algunos mercaba israelíes han sido víctimas de estos equipos rusos. A diferencia del clásico sistema Cornet, el modelo F-1 se caracteriza por poseer una ojiva que se describe simplemente como de alto explosivo, pero hay una particularidad no tan conocida. En realidad, es una ojiva de tipo termobárica. Este tipo de ojiva ha sido ampliamente utilizado por Rusia en sus sistemas lanzallamas como los TOS-1, TOS-1A y TOS-2, cuya salva cubre una extensión de 200 por 400 metros cuadrados, con un potente efecto explosivo en un área de 98 por 396 metros. Lo que hace especial a la ojiva termobárica es su mecanismo de acción. Como dijimos, al detonar, libera un gas o aerosol que se mezcla rápidamente con el oxígeno del ambiente. Esta mezcla se expande por un aire extensa, formando lo que se puede describir como una nube. Esta nube, una vez activada, se enciende, provocando una explosión masiva. La explosión como tal no tiene un efecto tan devastador como una convencional. La onda de choque es fuerte y rápida, pero destacada de las armas termobáricas es la chispa que enciende el aerosol, ya que esta acción libera una intensa cantidad de energía capaz de destruir infraestructuras y eliminar cualquier objetivo que esté en su zona. De allí que sean excepcionalmente efectivas en áreas urbanas como Abdibca y Bakhmut. Imaginemos un arma cuyo interior libera algún tipo de gas, que se filtra en cada rincón, ya sean trincheras, edificios y vehículos. Luego, ese gas se enciende y provoca una explosión. Todo esto sucede en cuestión de milisegundos. No solo destruye todo a su alrededor, sino que desencaden un impacto psicológico severo en aquellos que las experimentan. Sin embargo, a pesar de sus capacidades formidables, los sistemas lanzallamas 2, que cumplen un rol similar a los lanzallamas tradicionales en la limpieza de las fortificadas, enfrentan ciertas limitaciones tácticas. Estos sistemas están montados sobre chases blindados como el T-72 o en camiones rural, lo que les proporciona movilidad y protección considerables. Pero no siempre pueden acceder a todos los escenarios de combate, especialmente en entornos urbanos, densamente construidos, y donde los enfrentamientos se miden en metros, una guerra de ratas en la que se lucha calle por calle y casa por casa. Esta consideración lleva a la necesidad de una implementación más eficiente de armas en el campo de batalla, ya que es donde el 9M-133F1 se presenta como la solución ideal. La existencia de este sistema se conoció por primera vez en 2019, pero inicialmente no se progresó significativamente en su desarrollo. Llegó a las especulaciones sobre su posible cancelación. Sin embargo, contrariamente a estas creencias, el primer uso operativo de estos sistemas fue revelado recientemente por soldados rusos en Ucrania, marcando el primer uso de esta arma. El 9M-133F1, debido a sus características únicas y propuestos específicos, es especialmente útil en alterar a despejar edificios y posiciones defensivas en Ucrania. Su portabilidad y capacidad de ser desplegado en diversas condiciones lo hacen particularmente adecuado para este tipo de misiones. Además, el funcionamiento en tándem del mismo Kornet le permite una doble función. La primera carga se encarga de realizar las defensas externas, y luego la ojiva termobárica entra en acción para causar daños severos en el interior de los objetivos blindados, maximizando su efectividad en el campo de batalla. Así, los soldados rusos ya no dependen exclusivamente de los dos, sino que simplemente toman la montura de un Kornet común y la equipan con una ojiva termobárica, la cual pueden disparar de una distancia de hasta 5.5 kilómetros sobre el objetivo deseado. De esta manera, las fuerzas rusas pueden despejar eficientemente posiciones desafiantes sin la necesidad de recurrir a unidades más pesadas. Si bien la diferencia en potencia de fuego del F-1 frente a los TOS es inmensa, la ojiva de este Kornet especial es lo suficiente potente como para despejar todo un piso de departamentos sin muchos problemas, y gracias a que es un misil guiado, puede alcanzar los objetivos con mayor precisión. Los ucranianos han reconocido que los sistemas TOS han sido una fuente de problemas significativos, y los videos que documentan los defectos ilustran por qué se han convertido en armas psicológicas temidas. Ahora, con una versión portátil como el Kornet 9M-133-F1, la amenaza y el terror asociados con las armas termobáricas se vuelven los más tangibles. La capacidad de desplegar rápidamente una potencia destructiva tan considerable en cualquier momento y lugar añade un nuevo nivel de intimidación y preocupación para las fuerzas ucranianas, intensificando el impacto psicológico y táctico de estas armas en el campo de batalla.